El día de hoy tiene como título Aguas Amargas y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1, y dice lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Rephidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Muchas veces nosotros necesitamos o creemos necesitar distintas cosas que están a nuestro alrededor. Quizás pensamos que necesitamos algún bien material, un auto, adquirir un nuevo computador, un nuevo teléfono, el cambio de ropa. A veces verdaderamente hay cosas que son necesarias, hay cosas que necesitamos para poder vivir bien. Sin embargo, no muchas veces acudimos al Señor para que Él nos pueda entregar lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces optamos bajo nuestra propia voluntad, queriendo lo que nosotros queremos. Y no pedimos ayuda a Dios para que Él nos pueda entregar lo que verdaderamente necesita. Sabes que el pueblo de Israel salió de un lugar donde, si bien pasaba tortura, sufrimiento cuando estaba en Egipto, tenía quizás los medios necesarios para poder vivir, como el agua, algo muy importante. Y deciden cruzar el Mar Rojo, guiados por Moisés, que estaba siendo instruido por Dios. A ir a un desierto donde no había dónde poder beber. Y por más que fuera una necesidad básica, el pueblo reclamó muchas veces, porque no tenían las cosas que se encontraban en el otro lugar. Es así como el Señor los guía a un lugar para poder beber agua. Sin embargo, el agua estaba amarga. Muchas veces tenemos las cosas que pensamos que son lo mejor, pero después nos damos cuenta que el resultado de ello no era lo que nosotros esperábamos. Confía en el Señor, pídela a Él. Muchas veces pedimos y pedimos mal. Pero si nos acercamos de corazón y pedimos que la voluntad del Señor se pueda realizar en nuestra vida, estoy seguro que Él te dará lo que tú necesitas. Y lo que el Señor te quiere entregar no es cualquier cosa, es lo mejor. El Señor te quiere dar vida y vida eterna. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!